Music for Steam, semana 21, soy yo Mayrita y les voy a cantar Como la Cigarra Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, ¿por qué me mató tan mal? Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propia en tierra fui sola y llorando Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra Tantas veces me mataron, tantas resucitarás, cuantas noches pasarás desesperando Y a la hora del naufragio y de la oscuridad, alguien te rescatarás, para ir cantando Cantando, cantando al sol como la cigarra Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente, que vuelve de la guerra ¡Gracias! 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 . Gracias por ver el video.